Hola que tal amigas amigos como estáis nada más tenéis que oír hasta qué punto tengo aún tomada la voz es lo que hay valga este vídeo más que nada para de alguna manera pues que veáis que por aquí sigo al pie del cañón pero no puedo prodigarme la buena noticia es que joaquín sabina me ha contratado para hacerle los coros y para hacerle yo un poco de playback cuando el hombre se quede aún peorcito de lo que está es como decir peorcito de como estoy yo ahora en fin no me quiero prodigar mucho más por motivos obvios solamente que sepáis que estoy pegadito al micrófono estoy intentando no pegar mis malas costumbres de que voy subiendo el volumen sin darme cuenta hasta que al final de todos los vídeos pues creo que estoy como gritando y aprovechar también pues que aparte de que tenía ganas de estar con vosotros y de alguna manera pues echando pues iba a decir tiempo libre no el tiempo libre primero cuando se está enfermo el tiempo se base de otra manera y el poco que he tenido pues he tenido otros asuntos de más digamos que había que poner el tiempo casi totalmente para estos asuntos o sea que tampoco es que he estado mucho trasteando con el tema de geneo linux pero dada las circunstancias pues me ha dado tiempo a verlo hacer lo que estáis viendo pc de pruebas aquí lo vais a ver ahora nos vamos a ir a cerca de este sistema y como podéis ver es un kde neon 5.27 le tenía muchas ganas de probar kde neon después del mal sabor de boca que tuve que ni siquiera pude hacer ningún vídeo hace ya unos meses no me acuerdo cuáles pero que me sirvió también para probar pues su hermanito gemelo que es kubuntu kubuntu en la distribución que más me duró en el pc de pruebas os recuerdo quedé encantado de esta distribución por su estabilidad y por todo y tal como se me comportó en mi mundo arduo en mi mundo audio pero tenía esta espinita clavada dado que qué diferencia hay con kde neon respecto a kubuntu pues que kubuntu es una lts igual que ésta igual que ésta porque aquí podéis ver que el kernel es exactamente el mismo que estaría utilizando ahora ubuntu 22 04 que si no voy errado pues estamos en el 5.19 ahora porque porque es un kernel estable el que se retocan los señores de canonical para su ubuntu y también pues lógicamente lo tenemos en sus sabores y en sus derivadas y en este caso pues aquí lo tenemos en el pc de prueba el 5 de sexta generación con sus gráficos mesa intel como podéis ver aquí y es el pequeñín este de sobremesa estos es planos de oficina que lo tengo rehabilitado como ya os he dicho muchas veces con sus 24 gigas de ram etcétera etcétera y más que nada pues es esto daros la buena nueva a los que de alguna manera prefiráis dentro ya digo de los dos hermanitos gemelos kde neon respecto a kubuntu como ya digo éste siempre estará más a la última del plasma que lo que sería kubuntu kubuntu si te quieres pasar una versión nueva pues lo tendrías que forzar hay una manera de hacerlo y lo encontraréis en los vídeos del canal salmorejo geek ya tendrías que buscarlo porque ya hace un bastante tiempo de esto ya hace unos meses pero aquel kubuntu que tuvimos anteriormente aquí lo logré pasar a una de las últimas versiones de cada plasma en su momento pero claro lo haces tú no lo haces a través de de lo que es el propia tienda o el propio kubuntu aquí no aquí ya te viene pues todo un poquito más a la última entre otras cosas y otro tema que hay es que ya aquí siguen teniendo lo que es flat pack ya lo siguen manteniendo o sea te viene te viene ya en origen como podéis ver aquí en preferencias veis pero evidentemente viene marcado snap como veis está en otro color ya viene por defecto pero no he hecho ninguna de las dos fuentes por omisión aquí las fuentes predeterminadas pues está de sus repositorios aquí podéis ver todos los repositorios que hay evidentemente los de kx estudio y por aquí podéis ver pues repositorios de paywire de manera que aquí también me permite este sistema estar a la última con paywire y repito otra vez gracias al tutorial del blog de salmorejo geek su blog personal como habilitar paywire en ubuntu y sus derivadas aquella famosa digamos tutorial de marzo del 2022 si no recuerdo mal creo que es esa la buena y bien vuelvo a repetir me da sumo placer enseñar ahora que es muchísimo más estable no muchísimo más estable es que las veces que era arrancado porque la pude instalar antes de caer ya lo que sería el primer día ya con se desencadena el gripazo con fiebre y todo ya desde ya la tenía instalada y lo único que tenía que hacer era personalizarla y ya digo no ha habido ningún fallo está trabajando con todo obs es de flat pack la 29.02 estoy grabando ahora como puedes ver no hay ningún problema y que más los puedo enseñar de aquí aspecto a mí me gusta pues el brisa oscuro como está ahora un temita oscuro estilo de las aplicaciones brisa no soy dado tampoco a descargar cosas ajenas dado que me gusta ir mucho más por faena que no estar personalizando pero sí que el pequeño toque de personalización como por ejemplo a la lámpara mágica a mí me encanta la lámpara mágica como podéis ver con la a ver si lo podíamos buscar exactamente bueno ya de mis acciones yo siempre tengo tendencia a ponerla lenta como podéis ver aquí y me gusta pues esta ligera pérdida de tiempo a la hora de de que fluya de que fluya la ventana gestión de ventanas nada acceso rápidos poco poco os puedo enseñar ya ves que he perdido mucha práctica dado que tampoco soy dado últimamente al distro hopping tampoco pantalla inicio de sesión pues si arranca con este fondo borroso de un paisaje que veis por aquí bueno hoy es si te interesa eso lo digo para los que os interese lo que voy a decir ahora si se interesa un plasma y os pasa un poquito como a mí que estoy más acostumbrado a paquetería a punto de que no la paquetería tipo arc la por ejemplo la ac man que no es que me disguste sinceramente un dicho por activa y por pasiva en muchos vídeos estoy en este tipo de paquetería por comodidad porque es que de todo lo que es mi mundo ardor solamente de entrada todo que sky kids estudio como he dicho muchas veces el propio ardor te da más facilidades para paquetería un tipo de tipo de vía para entendernos y hasta ahí y a partir de aquí posee se acabaron las preferencias no tengo ningún problema como os he dicho muchas veces de tener instalado en un pc una temporada sobre todo personal un fedora que me encanta lo único que es dada en cuestión de un año poco menos de cambiar de digamos de versión y me fastidia hasta hasta el certificado digital que tengo para mis cosas en cambio pues prefiero tener por ejemplo un linux min que hasta que hay una versión en que tenga que cambiar totalmente porque es mejor renovar yo me gusta partir mucho de cero pues el sistema operativo tu distro pero tengo bastante más de un año ya de entrada para mantener mis certificados digitales aplicaciones pues nada que más podéis ver pues nada ruta del escritorio nada nuevo mi home que usuario sedega no puede ser otro aplicaciones preferentes lo que había por defecto aquí ni siquiera me meto preferencias de permisos por cierto podéis ver que sí que tengo caden light porque empezado a hacer mis pinitos en caden light también y podéis ver es que es que nada es que es que ni un ni un movimiento en falso esto es una maravilla de plasma ya digo no descarto que mi próxima mi próximo escritorio sea un plasma y ya lo empiezo a ir avisando cuando ya acabe de hacer aguas por todos lados el pc viejo el pobrecito pc de sus 10 11 años largos el que de momento tengo en producción para audio pues no descargó te descarto tener un plasma aquí como veis configuración escritorio de fondo pues me bajé muchos fondos de pantalla este también está bastante bien para hacer como podéis ver aquí propaganda a nuestro amado linux en general o linux en tiempos del cobit que desgraciadamente seguimos en tiempo de cobit aunque lo que tengo yo no es cobit es un trancazo como una catedral y es una cosa que siempre me pasa muy a menudo esto es típico el típico de este de esta parte de cade que esta parte ya digo de bueno ya no sé si lo habréis notado pero este vídeo está más que editado porque los arranques de tos son bueno esto es perverso bueno como os decía aquí tenemos los típicos de plasma pero lo que sería cubuntu cadeneón creo que si no voy a errados lo que sería caden plasma para arco para fedora creo que tiene otros pero no me hagáis mucho caso pero los típicos que yo me acuerdo pues exactamente aquí está el otro típico también de plasma como podéis ver entonces bueno no sé si cancelando me me va a volver al que tenía se cancelando volvemos al que de momento me gusta porque estamos en la matrix y yo como os decía solo soy la voz clónica de joaquín sabina amigas amigos gracias por aguantar con perdón de pedo de vídeo aunque el pedo lo lleva mi voz y nada espero estar mejor con algo bastante ya más decente la próxima vez sirva este vídeo más que nada para al menos volvernos a reencontrar aunque sea un poquitín gracias a todos y saludos cordiales sí 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 sí